Hola Youtubentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo semanal. Veréis, hace poco, una persona me preguntó Oye, ¿cómo se hace un crucigrama en Word? Yo le pregunté ¿Y para qué coño quieres hacer un crucigrama en Word? Verás, es que el profesor nos ha pedido que hagamos un crucigrama facilito en Word para que lo podamos desarrollar. Entonces la pregunta es ¿Se puede hacer un crucigrama en Word? La respuesta es Sí Pero hay varias herramientas para hacerlo Entonces, si tú eres un profe y le encargas a tus alumnos a hacer un crucigrama pues diles que vean este vídeo Si tú eres un alumno y estás mirando este vídeo vas a saber cómo se hace el crucigrama Así que en el siguiente tutorial os voy a explicar cómo podéis hacer un crucigrama con la herramienta Word para que tengáis un crucigrama bien chulo, sencillito y donde vosotros podáis aplicar las preguntas y respuestas adecuadas para que otros lectores lean vuestro crucigrama Bueno, pues para hacer un crucigrama en Word tienes muchas formas de hacerlo pero la más fácil es hacerlo con las tablas Vamos a la zona insertar Vamos a hacer uno pequeñito por ejemplo de 8x6 o 10x10 por ejemplo Es importante recordar Bueno, aquí no me cabe así que voy a insertar tabla y vamos a hacer uno de 10x10 Es importante que si quieres hacer un crucigrama bien hecho siempre hagas una fila más y una columna más para poner los números del crucigrama Bueno, ya he creado la tabla 10x10 ahora lo que voy a hacer es ampliaros un poquito el zoom para que lo veáis Y lo que haremos ahora es lo siguiente Voy a marcar la tabla completamente Y lo que voy a hacer es primero de todo en propiedades tabla que es lo que tenéis aquí Vamos a poner por ejemplo que el alto de la fila sea de un centímetro que está ya bastante bien El ancho de la columna también sea un centímetro Y la celda marcarla también a un centímetro Son estas tres pestañitas de aquí que la ponemos todo a un centímetro Y fijaros que ahora la imagen que tengo de fondo se empieza a agrandar No es que sea grande es que se ajusta al tamaño que yo quiero Muy bien Cuando ya tengo esto ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues poner los números Lo primero que pondremos será del 1 En este caso al número 9 Y aquí en este caso lo mismo 7 8 y 9 Muy bien Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente Lo primero de todo Marcar los números Si quiero puedo cambiar la letra No sé, esta misma Voy a poner la letra de tamaño 30 Y aquí exactamente lo mismo Tamaño 30 Esta letra Y le ponemos tamaño 30 Muy bien Cuando ya tengo esto ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues lo que tengo que hacer es Primero En la pestaña de presentación Tengo un apartado que es este Que es alinear verticalmente Que me sirve para ponerlos justo en el centro ¿Veis? Están todos en el centro Y aquí exactamente lo mismo Todos en el centro ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, pues ahora hay que hacer varias cosas La primera Eliminar las líneas que tengo aquí arriba Para ello voy a marcar esta fila completamente Y lo que puedo hacer es Directamente en bordes y sombreado Que es el apartado que tengo aquí de diseño Que es este Yo puedo quitar los bordes Voy a quitar El de arriba Voy a quitar también el derecho Y voy a quitar el izquierdo Y me falta el central Que estará Por aquí Y ahora Lo que voy a hacer es Este de aquí Y ahora lo que voy a hacer es Este de aquí El vertical Para hacer el vertical Tengo que marcar Toda la tabla Pero aquí es un poquitín más complicado Aquí hay que hacerlo Seguramente Celda a celda Vamos a verlo Si lo sigo marcando Perfecto Y ahora exactamente lo mismo Marco sin bordes Luego marco también El borde izquierdo En este caso Y el inferior Y con esto ya tengo Y el superior también Porque me queda esta línea de aquí arriba El superior Muy bien Ya tengo Mi Sombra hecha Ya tengo mi cuadrícula hecha De 9x9 Y ahora lo que me queda es Marcar las casillas en negro ¿Cómo lo hago esto? Puedo marcar La casilla Puedo hacer doble clic Aquí arriba otra vez Me puedo ir a diseño Y puedo cambiar El sombreado a negro Y así Aquellas casillas Que yo necesito Las puedo poner en negro Recuerda Que las que están en negro Son porque Hay palabras Que no encajan Dentro de toda la serie Y por tanto Tienes que poder poner Tu crucigrama De esta forma Bueno Pues ya tenemos Un crucigrama hecho Completamente Con Word Recordar siempre que Para poder poner los números En la parte superior Y en la parte lateral Tienes que crear siempre Una fila más Y unas columnas más Es decir Que si tú tienes Palabras de nueve letras Pues vas a tener que hacer Diez filas Por diez columnas Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo ha resultado el vídeo? ¿Os ha gustado la idea? Si os ha gustado el vídeo O tenéis alguna duda más La podéis explicar Justo aquí debajo del vídeo Y yo os contestaré Lo más rápido que pueda La otra cosa que podéis hacer Es compartir el vídeo En las redes sociales También Si todavía no estás suscrito O suscrita Te puedes apuntar aquí arriba En el botoncito De color rojo Y formarás parte De mi comunidad De YouTube En que es donde Cada semana Recibirás vídeos Formativos Sobre cómo mejorar Tu vida digital También Justo a mi izquierda Tienes otros vídeos Formativos Que te ayudarán En tu vida digital Y que te recomiendo Que los veas Finalmente Si todavía no estás Suscrito O suscrita Te recomiendo Que te pases Por mi blog En juanjobote.com Donde cada semana También recibirás Información Sobre cómo crear Documentos digitales Soy Juanjo Bote Tu experto En formación digital Está Ketal Estás conectado Sobre cómo